Perdón, en español. En una isla del Caribe, existía un pueblo reinado por una reina bella y hermosa. Pero, perdió. Luego de su derrota, se refugió en su castillo, junto a su fiel general Felipe, rumiando su bandanza. Y esta es la historia. La placita, qué chévere. Oye, la estaban pasando súper. Ay, mira, y es que bailo, mira. Ay, y esta eres tú también. ¿Está bien? Ay, mira, y aquí estaban perreando. Sí, mi amor. Ay, qué cool. Y sin mascarilla, ¿verdad? ¿Puedo ver un momentito la foto? Gracias. Mira, nena. Felipe. Mira, nena. Tú estás desobedeciendo la orden ejecutiva de su alteza. Y tú trabajas para ella como se te ocurre, nena. Por gente como ustedes, es que viene lo que viene. La cucaron. La cucaron. Y ahora aguántense. Pero, perdió. Es que se me callan la boca. No quiero ni que hablen, ni que me miren. En silencio a las dos. Dios mío. ¿Qué es lo que está pasando? Ya, los dos ya tenemos que hacer la cuestión de esta gente de Puerto Rico. Tengo que poner la cosa en la barata. Un dos, un dos, un dos. Pero, ¿qué pasa? Que no estoy viendo desde afuera. Estamos a nivel de barata, ¿ven? Un dos. Sí, yo estoy viendo. Mira qué sorpresa. Yo no sabía que tú ibas a visitarnos. Porque como ninguna de mis asistentes me dijo absolutamente nada. Diste que no nos moviéramos ni te hablábamos. Nena, te voy a decir una cosa. Ustedes están así de irse con los especiales de Thanksgiving. ¿Ok? Con el pavo se van a ir. Mira, nene. No te podemos atender. Porque aquí nosotros en Fortaleza estamos trabajando. No estamos contando papeletas. Lo que nos va a decir es que nosotros estamos llegando a lo que está diciendo. Eso tenemos que ir a hacer ese momento de transición. O sea, no llegamos a otro año, pero vamos a ir. Entonces, me voy a decir que no vamos a ir a la cara. No, 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 no. Está mal el problema. No, 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 amigo. No, 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 amigo. Y nuevamente se va a tener que poner la capa de heroína. Y nuevamente va a tener que salvar a este pueblo de nuevo. Así que vas a tener que esperar a que termine la orden ejecutiva para entonces nosotros podernos reunir. ¿Ok? Y te voy a decir una cosa. Ella está como agua para chocolate. Como agua para chocolate. Es que es miedo. Es miedo de estar andando. Nosotros ya vamos a empezar a hacer la transición del gobierno. Cuando habíamos estimulado y después nos lleva a la partida y nos va a caer carajo. Mira, nene, nada. Vas a tener que esperar a este enero. Yo no sé ni cuál es la prisa. O sea, quedan todavía todas las navidades. Así que bye. 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 Bueno, pues. Dios mío. Alguien que lo escorte y lo saca desde los predios. Ay, Dios mío. No puedo creer. Qué desespero tienen por llegar aquí, por ponerse a trabajar. Yo creo que es que están locos por janguear en el salón de los espejos. Ok. Por ahí viene su majestad y ella está furibunda. Así que yo les recomiendo que se sienten. Siéntense. Inmediatamente. Felipe, estoy bien molesta. Ok. Felipe, sácame eso de ahí. Nena, salte de ahí. ¿Qué tú haces? Muévete. Ok, su alteza. Mira, Felipe. Felipe, sácame eso otro de allá. Pero, nena, ¿quién les dio permiso para sentarse en esta silla? Tú. Jamás. Atrás. Báyanse atrás. Fuera de la vista de su alteza. Ok, dígame, su majestad. Felipe. Felipe, ahora ponme eso ahí. Esto, aquí. Ok. Bien. Ay, Dios mío, qué furiosa, qué rabia. Felipe, ponme eso otra vez ahí. Otra vez. Ok. Aquí la pongo. Ay, Dios mío, la rabia se le sale por los poros. Qué rabiosa. Felipe, estoy bien molesta. Bien molesta. Estoy bien molesta con el pueblo. O sea, ¿quién entiende al pueblo de Puerto Rico? Nadie lo entiende, su alteza. Si ellos ni votaron por usted, imagínese el casco cerrado que tienen. Estoy tan y tan y tan molesta, ¿sabes por qué? Porque no han respetado mi orden ejecutiva. Es que no la merecen, su alteza. No merecen todo lo que usted hace por ello. Mire, que no le tiemba el pulso, ¿sabe? Usted se tiene que poner bien strong. No. Me voy a poner bien fuerte. Ay, Jesús. Felipe, yo no quería encerrarlos de nuevo. Yo no quería encerrarlos a ellos. Yo no quería encerrarte a ti. Yo no quería encerrarla a ella. A ella sí por presentar. Pero yo no quería... Voy a tener que encerrarlos de nuevo. ¿Sabes por qué? Porque me retaron. Porque se metieron con mi orden ejecutiva. Pues ahora que aguante presión. Ay, su alteza. Me encanta cuando usted se pone bien calla, así, bien low. Maravillosa. Les recuerdo que ya están todos los periodistas. Están esperando en el salón de conferencia para su nueva orden ejecutiva. Bien, bien. Estaba pensando, Felipe, para esa nueva orden, prohibir los pasteles. Especialmente los de yuca, porque a mí no me gustan porque son como babosos. ¿Pero qué somos nosotros? ¿La chantel? Nena, coge para atrás. Dios, me encanta la idea. ¿Verdad? Su alteza. Pero ¿sabe qué? Haga algo peor. Déjele los pasteles y quíteles el ketchup. ¿Sabes qué, Felipe? Estaba pensando mejor quitarles el katsu. ¡Ay, Jesús! ¿Y sabes qué? Voy a prohibir los regalos de Navidad. ¡Ay, me encanta! Olvídese de la Navidad, mire, cero avellanas, cero turrones. No, Felipe, Felipe, a mí eso me gusta. Ay, perdone, su majestad, yo no sabía. Felipe, no te safes, porque aquí la de las ideas soy yo. Estoy completamente fuera de lugar. Me voy a salir de su presencia. Para que no me vea, me voy a ir detrás de las inútiles. Bien. Ya puedes volver. ¡Ay, qué bueno que me quitó el time out! Su alteza me sentía tan solo, hacía tanto frío, sin el calor de nuestros rayitos de sol. Bien. Felipe, ¿qué tú crees de si suspendo los petardos? ¡Maravillosa idea! ¿Verdad? Una Navidad sin ruido, su alteza, me encanta, cero fireworks. No, 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 algo que les duela de verdad. Oye esto, cero fuegos artificiales. ¡Ay, Jesús! Y estoy pensando que nadie pueda enviar tarjetas navideñas. Ay, me encanta su alteza, si es que aquí la gente está en ridícula en Navidad. ¿Verdad? Todo el tiempo se están poniendo estas pijamas de invierno cuando aquí no hace frío con el calor que hace en Puerto Rico. Dios mío, ¿se ponen esas pijamas que son de Estados Unidos? ¡Qué gente tan ridícula! Felipe, yo uso esas pijamas. Pero a usted le quedan fenomenal porque usted es rubia natural, usted es casi gringa. Exacto, exacto, sí. Y ¿sabes qué, Felipe? Yo hasta estaba pensando traerles nieve como Doña Fela, pero como no votaron por mí, no les voy a traer nada, ni un cubito de hielo. No les traiga nada, no se lo merecen, que no conozcan a Olaf. Y les recuerdo, su alteza, los periodistas la están esperando hace hora y media, de hecho, Carlos Weber se está quedando dormido. Felipe, estaba pensando para esa nueva orden ejecutiva, ¿qué tú crees si lo sorprendo con un lockdown? ¿Qué fue lo que dijo ella? I think she meant a lockdown. ¿En serio? Yes. Oh, my God. ¡Un lockdown, su alteza! Eso, eso. ¡Fabuloso! ¡Fabuloso un lockdown! Esa será la mejor guandanza en las navidades. Es verdad, lo estoy pensando, Felipe, lo estoy pensando. Es más, al primero que haga una fiesta de Navidad, ¡multa! ¡Multa! Al primero que entregue un regalo de Navidad, ¡multa! Al primero que venga y cante, dame la mano, paloma, ¡multa! Para subir a tu nido, ¡multa! La bomba, ¡ay, qué rica! ¡Eh, eh, eh! Tú sales solo hasta las diez, hasta las diez, las diez, las diez, tampoco, ya, tampoco, chinchorro. Para que vean, ¡multa! ¡Multa puertorriqueña! Y con ustedes, la conferencia de prensa de la gobernadora, con la gobernadora y sus secretarios. Bien, Su Majestad va a entrar, así que, por favor, la prensa tiene que seguir todas las instrucciones, Telemundo, atrás. ¿Por qué? Porque sí, porque me da la gana a mí, realmente, al frente solamente pueden estar los periodistas que no hagan preguntas capciosas. ¿Ok? Mr. Chopper, no, usted no puede hacer ninguna pregunta. A nadie le interesa si van a bajar los arbolitos de Navidad, menos a su alteza. ¿Ok? Cero preguntas para usted. Ahora les voy a pedir a todos que se pongan la mascarilla, porque va a entrar Su Majestad. Por favor. ¡Ahí viene! ¡Ahí está! ¡Viene furiosa! ¡Viene caliente! ¡Se lo buscaron! ¡Le echan pie, la gobernadora! ¡Azúntalo, guarda! ¡Azúntalo! ¡Azúntalo! ¡Dale fuerte, guarda! ¡Dale fuerte! ¡Azúntalo, guarda! ¡Azúntalo, guarda! ¡Ok! A todos, por favor, échense para atrás. Pónganse la mascarilla, que su alteza se va a quitar la de ella. ¡Azúntalo, guarda! Le voy a peinar, Felipe. ¡Bien! ¡Buenas! Estoy calientita En el modelo que trabajó mi Task Force Médico y mi Task Force Económico Estamos en el nivel naranja Naranja, así Así que volvemos para atrás 30% para atrás De 55 a 30% todo Y si me agito lo bajo a 20% Los chinchorros y las barras están cerrados Y aquí todo el mundo sabe la ruta del chinchorreo Sobre 3.000 intervenciones Eso es inaceptable Así que los alcaldes y las alcaldesas Pónganse para su número Es indispensable su colaboración con la Guardia Municipal Porque la policía estatal no puede con todo Es inaceptable Inaceptable Bien Se acabaron las sillitas de playa y las neveritas Las playas son solo para los deportes No guardaron distanciamiento No supieron aprovechar la oportunidad que les di Ahora se los quito Toma También los restaurantes y los comercios tienen que tener un letrero que diga cuánta gente cabe en su negocio Para que los ciudadanos puedan ver Si hay más cantidad de gente de la que se supone que llamen y lo digan He creado una línea especial La línea chotea a ese negocio Donde el ciudadano responsable puede llamar de manera anónima A ver Felipe, da el ejemplo Ciudadanos responsables Llama de manera anónima Llama al número 333 Chotea Y luego marca la extensión 6344535344334298 Línea chotea a ese negocio Si no cumple Queda cerrado Toma Es indispensable Que entiendan que estas navidades no van a ser iguales Así que prepárense para tener navidades por Zoom Yo las llamo Zoom Navidades Donde ustedes podrán recibir sus regalos para despedir el año y para la noche buena Que brutal Felipe, yo estoy loca por celebrar mis Zoom Navidades Ya yo bajé mi arbolito por Zoom y ya viene decorado Muy bien Y porque si se creían que a esta orden no le van a hacer caso Acabo de activar la Guardia Nacional Toma A ver si ahora se van a chinchorrear La placita Pónganse fresco Mi llamamiento es a que se preparen Que el día de Acción de Gracias va a ser distinto El pavo será virtual Pero esto es su culpa Cojan ahora Ahora volvemos para atrás Y cuidado que estoy así de un lockdown Bueno, ahora vamos a pasar a las preguntas Como siempre su Alteza es fiel creyente La libertad de prensa Y tienen que recordar que si no me gustan las preguntas Se acabó esta conferencia Ok Sí, gobernadora ¿Cuál es la función de la Guardia Nacional? ¿Va a hacer arrestos? Bien ¿Cuál es la pregunta? Que si la Guardia Nacional va a hacer arrestos Bien Antes que nada Yo personalmente No sabía que yo había activado la Guardia Nacional Bueno, usted perdone gobernadora Pero lo acaba de decir Ay Dios mío nene Pero si ella acaba de decir que no lo sabía Si no lo sabía, no lo sabe No insista Próximo periodista Próxima pregunta Adelante La Guardia Nacional va a arrestar Felipe, esa pregunta es lo mismo Bien parecida Sí, pero es en un contexto distinto Bueno, ellos no van a arrestar Ellos van a ser observadores Es como un refuerzo de la policía Ellos van a ver un negocio abierto Y van a llamar a la policía Si ven algo mal Ellos llaman Son como unos chotas Exacto O sea, sin arresto Bueno Dios mío Deja ver como yo complazco a esta niña Bueno, quizás te darán una piña loca Si te cogen sin mascarilla Pero ellos son unos refuerzos Son como unos cheerleaders Pero el general aquí Les puede decir mejor, general Somos apoyo Bien Y ustedes saben Que la gallina se siente mal Si no tiene apoyo Ok Próxima pregunta Por favor, adelante Porque no puso las restricciones En las elecciones Porque las restricciones Ella las pone cuando ella quiera, nena Que parte tú no entendiste De que ella es la gobernadora Mamá Déjamela a mí, Felipe Déjamela a mí Déjamela a mí ¿Cuál es la pregunta? Que porque no se hizo cumplir La orden con las elecciones Que se iban en caravanas Y no guardaban distanciamiento social Ni se ponían la mascarilla No respetaban el toque de queda La saco, su alteza ¿La puedo sacar ahora mismo? No, no Yo tengo la respuesta, Felipe Antes que nada Yo personalmente No sabía Pero esa alza Es de antes De las elecciones Miren Antes de las elecciones Estábamos chinitas Ahora Estamos naranja full Enseña, Felipe No es lo mismo Chinita Que naranja Además Es culpa de la gente La gente no tenía que ir La gente tenía que ser responsable Y no unirse a ninguna caravana Ni ir a ningún comité La culpa es de la gente 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 Ya lo repitió Ya lo entendieron, su alteza Además, yo pongo la orden Cuando a mí me dé la gana Dios mío La verdad es que uno Le da pon Y ellos quieren guiar, Felipe Mire, su alteza Si quieren, relájese Vamos a sacar a esa periodista Ahora mismo Se la llevan Dios mío Usted se tranquiliza Su alteza Que de repente se molesta Y se le crispe el pelo Y hasta ahí llegó El pueblo de Puerto Rico conmigo Ya, ya, ya estoy bien Mi llamamiento es A la cordura Dejen el jangueo Es su responsabilidad Dejen el jangueamiento Dejen el vacilamiento El bachatamiento El jangueamiento Y el jodimiento Por eso es que estamos así, Felipe Sí Bueno Se acabó la conferencia de prensa Todos pueden ir saliendo Dios mío Qué imprudente Pero si la culpa es de ello ¿Cuántas veces usted se lo tiene que repetir? Su alteza Ya estamos fuera de cámara, Felipe Estamos fuera de cámara Ay, bueno, ya Ya, Felipe Ya salimos de esta Hasta el 11 de diciembre Me queda una más Y se acabó esto Pero voy a hacer muchos planes Para dañarles la Navidad Ay, eso sería maravilloso Su alteza Cero Christmas No, Felipe Peor Cero Navidades Ay, eso Yo te prometo algo, Felipe Esa última Va a ser memorable No, Felipe